Ángel Mitzrael Información, simplicidad, estudios, capacidad de examinar, aprendizaje de lenguaje. La palabra clave de la acción de este nombre es libertad, pero a través de penurias, desafíos y pruebas. Y aunque hayamos salido de Egipto, en tanto nos liberemos plenamente de nuestras ataduras internas, nos encontramos con que el camino es un desierto lleno de pruebas. No se trata de una liberación parcial, sino de una transformación completa. Mitzrael nos da la capacidad para salir de cualquier problema, nos libra de nuestros perseguidores internos y externos, que son una cristalización de nuestro tikún, de nuestro karma. La meditación del nombre impulsa un proceso de renovación mental, Geburá de Jot, para realinear nuestro pensamiento en la dirección de nuestro crecimiento interior. La principal causa de esclavitud es nuestra propia mente. Esta energía nos da capacidad de análisis, inteligencia penetrante, fuerza mental y posibilidad de liberarnos del pensamiento negativo. Nos da también capacidad de decisión, promueve el alineamiento y el equilibrio entre pensamiento, palabra y acto. Ilumina nuestro camino. Nos lleva a encontrar las experiencias y personas que necesitamos en cada momento. Sanación de enfermedades mentales, liberación de acosadores, fidelidad hacia los superiores, gusto por el servicio, favorece la reconciliación, facilita la expresión oral y escrita, ayuda a desarrollar la facultad de discernimiento, facilita el estudio de la geometría, apoya en el tratamiento de enfermedades psicosomáticas, ayuda a luchar contra la inestabilidad, lucha contra las enfermedades mentales y el delirio de persecución. En calidad de ángel tutelar, Mitzrael pide que alineemos nuestros pensamientos, nos pide que siempre orientemos las ideas en la dirección correcta, que es la del espíritu. Así, nuestro verbo, si va de acuerdo con nuestras acciones, será un verbo justo. Mitzrael pide el equilibrio entre el tiempo de la reflexión, del pensamiento y de la acción. Pide que no nos lancemos a la acción sin reflexionar las consecuencias de nuestros actos, pero nos pide también no retrasar indefinidamente nuestros actos a causa de la indecisión mental. Es el ángel de las decisiones justas y por eso libera a los que sufren de las injusticias en su vida cotidiana. Pide fidelidad para los que trabajamos, ya sea seres encarnados o desencarnados. Este ángel nos da la rapidez, la prontitud de la acción, el acto justo que resulta de un pensamiento justo. Podemos llamarlo para pedirle que nos inspire cuando debamos hacer elecciones difíciles en la vida. Nos ayudará a tomar la decisión correcta. En fin, Mitzrael es el ángel que da el verbo a través del lazo entre el cuerpo mental y el cuerpo causal, al que está muy bien alineado en sus diferentes cuerpos. El verbo es la unión de la voz y del corazón, y del discernimiento. Una sin la otra jamás será creadora. En calidad de ángel sanador, da una ayuda preciosa en la curación de los accidentes, de los operados y heridos por violencia física. Protege a los deportistas y a los cirujanos. En la meditación, despeja nuestro cuerpo mental para que despierta el discernimiento y nos permita descifrar las múltiples señales que los planos sutiles ponen cada día en nuestro camino. Nos permite encontrar el fuego espiritual que nos ayudará a regresar a la fuente divina. Es el portador de la luz, el mensajero de la energía primordial. Mensaje del ángel Yo soy el que ilumina tu mente, que te da ideas inspiradas. Intento cuando haces la solicitud interior, venir a ayudarte en tu vida material. Te doy la rapidez de comprensión y la acción cuando estás en verdad en nuestros planes. Te pido que sepas utilizar estas cualidades y no atropellar, precipitar tu palabra o tus actos. Llámame, sabré guiarte con sueños, con intuiciones. Haré que encuentres a los que en la tierra pueden ayudarte. Te pido un trabajo de paciencia, de madurez en las cosas. Te pido también que sepas ser sincero, justo en tus palabras y en tus actos. Así, saldrás vencedor en toda lucha y yo estaré a tu lado para inspirarte. Salmos 145.17 Justo es Hashem en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Mem Sadik Resh Libertad Percibo el equilibrio y la armonía que llena toda la creación, especialmente en los retos y pruebas que ahora debo enfrentar en la vida. Con el poder de este nombre, obtengo la fortaleza necesaria para superar todas esas pruebas, ascender a niveles más elevados del ser y ganar el gozo y la realización que acompañan a la verdadera transformación espiritual. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical. Gracias por ver el video.